hola buenos días vamos por aquí por los 23 muy cerca bueno aquí lo ven ahí en la esquina lo ven el famoso jalisco par no un parquecito infantil que muchos niños han estado ahí de alguna forma en algún momento igual no mirenlo ahí bien temprano bien en la habana cuba en estos momentos y para él el cementerio el cementerio colom para encontrarlo ahí con gran lugar y se mandó entonces nada de los buenos días por acá por 23 saludo mi gente en pedacito de la habana por acá nos vemos en otro en otro en otro momento ok abrazo abrazo se les quiere de aquí es 23 y 20 qué miseria nada no sé bien llegando a 26 ok al disco par ahora sobra